Gracias señor Bosch, tal como nosotros prometimos a principio del programa, a propósito de las disminuciones significativas que se han registrado con los combustibles, los diferentes combustibles en la República Dominicana, pero, cosa que no se ha reflejado en los precios de los pasajes, que se han quedado intactos, intactos. La gasolina bajando toda la semana y los precios del pasaje intactos, la canasta familiar, porque que aluden los transportistas y la gente cuando suben los supermercados, ah, pero hay que traer de constanza todos esos alimentos y de Jarabacoa y del Sibao, y eso es un gasto tremendo de combustible cuando me lo suben, ah, pero y ahora, y ahora que te lo bajaron, ya han bajado significativamente los precios, cuando te lo suben 4 y 5 pesos de una vez un aumento. Entonces, por eso es que este país no cree en nadie ya, absolutamente en nadie. Qué pena Iván Ruiz. De un lado ni de otro, pero hay que ser objetivo. ¿Cuánto ha bajado? Más de 40 pesos, 42 pesos bajados. Iván, ustedes saben lo que significa eso por galón, échenle a su vehículo para que ustedes vean como, ah, pero mira, antes yo lo llenaba con tanto y mira, ahora se me llena con tanto. Iván, el compañero. Pero entonces nadie, nadie dice nada. El compañero Iván, permíteme, el compañero Juan Ubiérez de Fenatrano, gracias, nos envía lo siguiente, la gasolina de República Dominicana es 52 con 38 más cara que la de Haití, 112 con 32 más cara que la de Ecuador, 102 con 24 más cara que la de Bolivia, 74 con 54 más cara que la de Estados Unidos. Te voy a interrumpir ahí, mira, es una de las más caras del mundo. Eso, eso es incuestionable. La región. Por los impuestos que se paga, es abusivo, esa parte estamos de acuerdo. Pero aún así, el nivel de vida de los dominicanos, hay que ver también el precio y el nivel de vida. Y el per cápita. Entonces, lo que aún así, sabiendo eso, por eso dije que no se puede creer en nadie, pero si ha bajado más de 40 pesos, encima de que la más cara, en eso estamos totalmente de acuerdo. Oye, que le bajen algo al pasaje, que la canasta familiar que llega al pueblo baje. No, como es un editorialito que estaba haciendo, no quería interrumpirte. No, no, no era editorialito. Y se está, la dinámica se está haciendo. El problema es verdad, la gasolina más cara del mundo, pero los pasajes están a nivel de esa gasolina más cara del mundo. Entonces, si esa gasolina más cara del mundo baja, tú me entiendes, si esa gasolina más cara del mundo baja, 40, 42 pesos, entonces ese pasaje más caro del mundo que hay aquí, debe bajar también. Tiene hecho que el aumento casi siempre es desproporcional en cuanto al aumento del pasaje. Cuando te le suben un par de pesos a la gasolina, yo le subo en 5 mínimo. Ah, correcto, desproporcional. Y vos, antes de pasar a la conexión en vivo, vamos a ver. No, nada más decir que además de los pasajes también, con el carburante aumenta todo. Y tú hablabas de la canasta familiar, y hablabas de los precios del consumo masivo, y hablabas de todo, porque el precio de los combustibles impacta absolutamente en todo. Entonces, la misma medida que demandamos a que los chéferes bajen los precios de los pasajes, igual, demandamos también a otros funcionarios, al gobierno, que baje todo lo que tenga que ver con el precio de la canasta familiar. Correcto, correcto. Para hacer justos. Correcto. Bueno, hay una interrupción ahora, ¿no?, de túnel de conectividad. Ordena de interrupción. Ahora, haremos conexión con nuestro túnel de conectividad. Desde la calle Julio Clemente, Iván Ruiz, que establezca los parámetros, de favor. Gracias, señor Bosch, a través de nuestro sistema de Live Connect, nuestro túnel de conectividad, esta conexión totalmente en vivo. Con Julio Clemente, ¿dónde estás, Julio? Gracias, Iván. Buenas tardes a todos nuestros públicos. Siendo las 12 y 54 minutos del mediodía, nos encontramos en la avenida San Martín, casi esquina Tiradente, donde vamos a consultar a los ciudadanos acerca del descenso de los precios de los combustibles, y si ellos entienden que debe bajar el precio de los pasajes. Mamá, ¿el nombre es suyo? Soledad. Soledad. ¿De dónde viene usted? De Los Ríos. De Los Ríos. ¿Usted considera que deben bajar el pasaje? Sí, está muy caro. ¿Por qué? Está muy caro. ¿Está caro? ¿Usted considera que está caro? Sí, yo pago 120 diario. ¿Cuál es el trayecto suyo? ¿Cuál es? De Los Ríos hasta aquí. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Mamá, ¿el nombre es suyo? María Morelos. ¿De dónde viene usted? De Buenos Aires de Herrera. ¿Y cuánto usted más o menos invierte en el transporte? Diario yo pago 70 para subir para acá y 70 para bajar. Entonces, ¿usted considera que debe bajar el precio de este pasaje? Claro que sí, porque está muy alto y ya lo han bajado demasiado y ellos siguen igual. ¿Y el gasol? Y el gasol también. ¿Julio? Digo, que ella gasta, vamos a suponer que el mes tiene 22 días laborables, ¿no? Si trabaja de lunes a viernes. Entonces, estamos hablando que ella aproximadamente 150 diario. Si usted calcula 150 por 22. Son más de 3 mil pesos. Más de 3 mil pesos solo en pasaje. Sí, señor. Sin contar, por ejemplo, el almuerzo que debe comprar. La ropa, el gasto en detergentes y esas cosas. ¿Cuánto le queda? La ropa. Bueno, le queda muy poco. Mira, nos vamos a montar, vamos a proceder en este momento. Y estamos viendo una unidad del transporte público. Vamos a acceder a ella para hablar con los ciudadanos dentro de la misma unidad. Vamos a ver a Montano en la voladora de la ruta 23 que va hacia Los Alcarrizos, si mal no recuerdo. Y vamos a consultar a la gente. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice Preso 23. Vamos a hablar con la gente acerca del descenso del precio de los combustibles. Si considera que debe bajar o no. Vamos a montar. Vamos a ver si te deja montar. Tienes que moverte, Julio. Vamos a ver. Claro que me van a dar. Suba la puerta, Julio. Saludos, señores. ¿Cómo están ustedes? ¿Ustedes estamos transmitiendo en vivo para el show? Me doy a tu nombre, mi amor. Alina. ¿Consideras tú que deben bajar el precio del pasaje? Claro que sí. ¿Por qué? Ya bajaron el combustible. ¿Ya lo bajaron? Pero al chofer no le conviene eso. Claro. Ok. Vamos a hablar con el chofer, a ver, porque el chofer, chofer, cuéntame. Vamos a hablar con el chofer, estamos aquí. No te rías, no. No te rías. ¿Tú consideras que...? No, tienen que subirlo más. ¿Cómo es? Tienen que subirlo más. ¿Oye, ese no es verdad? Yo no lo puedo creer. ¿Por qué? Vamos a ver, explícale eso al país, explícale eso al público, explícale. Tienen que subirlo más. ¿Pero por qué? Porque no estamos ganando nada. Ajá. El combustible ha bajado y tú dices que no están ganando. Y las guaguas siguen igualitas. Ajá. El precio de las guaguas siguen igualitas. El precio de las guaguas siguen igual, según tú. Lo que siguen bajando son dos pesos y suben cinco. No tienen que estar, no están en nada. ¿Tienes 12 semanas bajando el combustible, tú? ¿Qué tú dices de eso? Hay que subirlo, aunque sean cinco pesos más. Ah, ¿tú consideras que hay que subirlo, aunque sean cinco pesos más? No, pero esto es de la chabosa. Aquí estamos bien. ¿Qué es lo que tú consideras? Que hay que subirle cinco pesos más. Cinco pesos más. Ajá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo voy a proponer que el gobierno le financie una... Entonces, según ha escuchado el país, ¿ustedes están de acuerdo con lo que dice el chofer? Que deben aumentar cinco pesos más el... Pero no agite, Julio. ¿El pasaje? No estamos de acuerdo, porque al chofer le conviene su tajada y nosotros los que pagamos lo pasaje. ¿Y entonces? Que se lo lleve en vivo. O hay amor para todos, no hay amor para ninguno. Ok. Oh, oh. ¿Y usted qué considera, mamá Pérez? Estamos aquí en vivo a través del túnel de conectividad del Cholmedo. ¿Y usted qué considera? Que siempre somos los perjudicados. Ajá. El trampol, nosotros los pasajeros. ¿Pero usted escuchó lo que dijo este tunante? No, pero... Julio, te van a hacer. Esa cara patada de ahí, mira. No está bajando la cuaca, Julio. ¿Ya Julio le vio el tamaño? ¿Y usted mi hermano qué dice con su peladita ahí? Ya Julio le dio el tamaño. Yo también porque trabaja por los deles. Ok. Bueno, nosotros pues vamos a ver si... Julio, te van a llevar de ahí, ¿eh? No, me llame con la visión. No me lleve el palo al carrizo, espérate. No me lleve. Dile que te dejen a pie. Última línea que le pasamos. Estamos ya frente al canal para integrarnos al equipo. Este ha sido nuestro turno en la conectividad. Ya ustedes escucharon la opinión de la gente, la opinión del país, la opinión del pueblo. Ya no es simple. Considera que deben bajar los precios de los pasajes, aunque el chofer dijo que deberían aumentarle 5 pesos más. Ese barbarazo. Seguimos con el choo del mediodía. Ese barbarazo. Búscame el tema. Ese barbarazo acabó con todo, por favor, de Wilfrido Vargas. Ese barbarazo. Ese barbarazo. Más 18 semanas bajando los combustibles. 18 semanas. 18 semanas. 18 semanas que llevan. Más de 40 pesos. Sí, 42 pesos. Y ni siquiera, o sea, por vergüenza. Vamos a bajarle... Pero yo lo que dice ese charlatán. Que la guagua es tan cara, compra la guagua. Que él quiere que le bajen el precio a la guagua.